Super Clean, fanáticos de la limpieza. La idea es lo que la gente se va a encontrar es lo que se puede encontrar en una feria de cómics o de coleccionismo, o sea, gente disfrazada, si tienen ganas de disfrazarse, gente mostrando sus muñecos. Es una convención de que pueden ir disfrazados de los personajes de anime, de todos los personajes que quieran y puedan disfrutar, puedan sentir la experiencia de estar disfrazados, y puedan ser como ellos quieran ser. Bueno, la invitación es para todos. Sí, la invitación es para todos, la venta de entrada anticipada es de 500 pesos y la de puerta es de 600. Los menores de 10 años no pagan. Por un lado está la expresión artística de quienes quieren mostrar lo suyo y por otro lado también aquel que quiere comercializar lo suyo también, cómics o lo que fuera. Va a estar nuestro aficiante, son varios juegos, Inmortales y Pixel. Y están todos invitados y van a haber muchas sorpresas, muchos sorteos y eso.